hola soy david de mares mellar y hoy os voy a presentar una casa para alquilar en san vicens de montal zona playa en la organización montal park una organización que tiene zona comunitaria con piscina y equipamientos deportivos vamos a verla bien pues vamos vamos a visitar bueno como podéis ver aquí tenemos garaje en planta baja acceso zona de zona del recibidor desde aquí comunicamos con el garaje el garaje cabe un coche un par de motos bicicletas tenemos también el lavadero espacio para poner la lavadora nuestra caldera de la calefacción y un espacio de algún espacio importante de almacenamiento vale aquí abajo tenemos lo que es una sala polivalente con un baño de hecho los últimos inquilinos que han estado utilizaban esto como habitación de invitados tenían aquí algunos armarios alguna algún mobiliario aparte del que ahora veis este mobiliario en principio lo podéis utilizar o también en un momento dado si no lo queréis se puede hablar vale y aquí abajo tenéis un baño completo y una ducha vale y baño con aseo o sea un aseo perdón pero al tener ducha al lado pues consideramos como un baño completo en esta planta vale podemos tener váter lavamanos y ducha vamos a ver la planta primera que es la planta de día bien pues ya estamos en la primera planta planta de día vamos a poner aquí un poquito más de zoom vale así os puedo enseñar un poquito todo este espacio muy diáfano tenemos un salón una sala de estar enorme vale con unos muebles hechos aquí de obra con chimenea acceso a a terraza vamos a echar para atrás un poquito que por lo que veáis bien por aquí la escalera hemos accedido toda esta zona sala de estar enorme la casa está equipada con aire acondicionado y con radiadores de calefacción vale y desde esta esta zona de estar accedemos también a esta terraza súper bonita también muy amplia desde aquí os voy a enseñar un poco la ubicación de cercanía ahí delante tenéis lo que es el acceso a la zona comunitaria bien pues seguimos viendo esta esta zona aquí delante de lo que es la cocina que está aquí a mano izquierda aquí tenemos cocina y aseo tendríamos este pasaplatos y aquí este espacio para hacer lo que es la zona de comedor vale comunicado como podéis ver con la cocina que también es una pieza cuadrada es súper bonita vamos a verla aquí al entrar a esta zona de cocina tenemos como decía la sede cortesía aquí a mano izquierda tenemos un armario como despensa aseo de cortesía y la cocina vale una cocina que actualmente está equipada con una nevera con lavavajillas horno encimera campanas tractora decorativa y un montón de armarios vamos por el jardín bien pues desde la zona de comedor a través de estas cuatro escaleras accedemos a este precioso jardín súper amplio tenemos aquí varios árboles un olivo tenemos al final zona de barbacoa aquí una farola muy bonita vamos a pisarla y a recorrerla juntos aquí tenéis parterres para poner vuestras flores está el resto todo todo con un pavimento rústico que queda muy bonito y aquí al final tenemos la zona de barbacoa como podéis ver también zona de aguas para lavar los utensilios de barbacoa un armarito para guardar cosas debajo de la escalera y por aquí accedéis con una puertecita a un espacio exterior que cada vecino tiene aquí pues su espacio ellos aquí tienen pues para tener plantas como una especie de pequeño jardín auxiliar vale damos la vuelta y vemos otra perspectiva del jardín desde atrás pues venga vamos a ver habitaciones que están en la segunda planta bien ya estamos en la segunda planta la zona de noche la zona de habitaciones y disponemos en esta planta de cuatro habitaciones una de ellas es suite que se está de aquí vale como decía aire acondicionado calefacción en este caso entiende también mosquitera armario de cuatro cuerpos y como suite pues el baño incorporado aquí lo tenemos con bañera bater bidet y lavamanos vale bueno hemos visto la primera habitación que es suite la segunda habitación es una habitación individual amplia ellos lo tenían los últimos inquilinos lo han tenido montado como despacho vale pero bueno es una habitación perfectamente una cama tiene su armario un escritorio y damos acceso al balcón que también tiene acceso la suite vale aquí tenemos toma de agua vistas de la zona como os comentaba la zona comunitaria ahí mismo con su piscina zonas ajardinadas equipamientos deportivos ideal para familias con niños venga después hemos visto dos habitaciones vamos a por la tercera una habitación doble espacio para la cama de la cama de matrimonio y armario de cuatro cuerpos vale también su radiador y su equipo de aire acondicionado estas dos habitaciones de que atrás tienen vistas a lo que es nuestra zona de jardín y la cuarta habitación habitación también doble con el baño de cuatro cuerpos espacio para la cama de matrimonio y también vistas a jardín y nos falta el baño común para las habitaciones que no son suite que es este como también con bañera combater y bidet bien y os muestro un poco lo que es la zona comunitaria os lo muestro desde google maps para que veáis un poquito la magnitud es toda esta zona que veis así tiene esta gran piscina con árboles zona zona jardinada muy grande después tenéis pista polideportiva tenis bueno todos estos equipamientos deportivos que veis en esta zona vale estos son los elementos comunes que dispone en la casa bien pues espero os haya gustado ya sabéis que como siempre todo el equipo de maris mellar estamos para ayudaros hasta pronto bien pues